Un ladrón asalta una farmacia. Cuando sale, descubre que le han robado el auto y es asaltado. Ofendido, va a poner su denuncia donde el dueño de la farmacia está poniendo la suya. En ese momento, es apresado. Hecho ocurrido en Brasil en diciembre de 2012, cuando Mauricio Ferro se convirtió en el delincuente con la peor suerte del mundo. Si así es nuestra realidad, imagínate nuestras películas. Festival Internacional Cine Las Américas, Abril 16 al 21, Austin, Texas.